Han circulado rumores sobre una posible ruptura entre la princesa Leonor y su hermana menor, la princesa infanta Sofía, por la estrella del fútbol español Gabi. Fuentes cercanas a la familia real sugieren que la supuesta pelea puede estar relacionada con la supuesta relación de Gabi con la princesa Leonor. La princesa Leonor, de 17 años, ha sido vista asistiendo a varios de los partidos de fútbol de Gabi, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su relación. Si bien ni la familia real ni Gabi han confirmado los rumores, los conocedores afirman que los dos han estado saliendo en secreto durante algún tiempo. Según las fuentes, la princesa infanta Sofía, de 15 años, descubrió la supuesta relación y se enfrentó a su hermana, lo que provocó una acalorada discusión. La princesa más joven supuestamente siente que Leonor es demasiado joven para estar involucrada con alguien y que Gabi no es adecuado para ella. La familia real española no ha comentado oficialmente sobre la supuesta pelea o la supuesta relación entre la princesa Leonor y Gabi. Sin embargo, fuentes cercanas afirman que el rey y la reina están tratando de mediar en la situación y han hablado con ambas princesas sobre la importancia de mantener un frente unido. Los rumores han provocado un intenso debate entre los observadores de la realeza, con algunos defendiendo el derecho a la privacidad de la princesa Leonor y otros expresando preocupación por el posible impacto en la imagen de la familia real. En conclusión, aunque los rumores de una disputa entre la princesa Leonor y la princesa infanta Sofía por Gabi aún no están confirmados, sin duda han generado un interés y una especulación significativos. A medida que la situación continúa desarrollándose, una cosa está clara, la familia real española hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que la relación de las hermanas se mantenga fuerte y unida, incluso si eso significa navegar por los desafíos de la adolescencia y el amor joven.